¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar sobre la llegada de Ronald Koeman al banquillo del FC Barcelona. En un video anterior había comentado mi opinión sobre la debacle y la decadencia del equipo en la temporada 2019-2020, tras la eliminación de la UEFA Champions League a manos del Bayern Munchen, que fue muy humillante, que solamente se trata del ocaso de un proyecto con jugadores que ya no deberían de estar en el equipo. Durante las semanas posteriores hubo polémica sobre quién llegaría a reemplazar a Kike Setién, que evidentemente tenía que salir, pero como no renunció tuvieron que indemnizarlo y eso trajo más problemas en la economía del club. Se había manejado el nombre de Ronald Koeman desde hace bastante tiempo y en lo que se confirmaba su salida se puso como transferible a Iván Rakitic, a Arturo Vidal y a Luis Suárez, entre otros. Pero también Lionel Messi en un arranque de Dina por los resultados y sobre todo por su malestar en contra de la directiva encabezada por Josep María Bartomeu amenazó con irse del equipo y quiso forzar su salida, pero un tema legal y sobre todo la cuestión económica impidieron que llegara Manchester City, que no estaba dispuesto a pagar más de 100 millones de dólares, 80 millones de euros por Messi, cuya cláusula de rescisión era de 500 millones y tampoco ningún equipo la iba a pagar. Finalmente, después de una estirera floja, el capitán decide quedarse a cumplir con el año de contrato. Es probable que al concluir este se retire del equipo, pero también es cierto que la directiva va a cambiar a partir de 2021 y Ronald Koeman, que llegó por un contrato de tres años, quizás no lo cumpla y termine regresándose a Holanda. Eso no lo sabemos todavía, pero lo que se ha visto, en lo que se ha trabajado en este mes y medio que el equipo ha estado disputando encuentros, dos de liga y dos amistosos, nos da que a pesar de la crisis el equipo ha estado conjuntándose muy bien, están haciendo un buen fútbol, los que se quedaron como Piqué, Jordi Alba y Busquets, quizás el entrenador holandés habló con ellos para dejarles en claro cuál es el objetivo del proyecto y se ve que están trabajando con un poquito más de humildad porque la soberbia que estaban manejando desde que Luis Enrique salió del equipo era muy elevada y eso se vio con los fracasos en la cancha. Claro que la directiva es la mayor responsable de todo este mal manejo y de estos malos años, pero los jugadores en su participación dentro del campo también tienen que asumir responsabilidades. Entonces, por el momento es positivo el andar de la escuadra dentro del terreno de juego. Messi se ve comprometido y su nueva posición como falso 9 y como enganche al mismo tiempo hace que sus responsabilidades defensivas sean menores y el fútbol no dependa tanto del contacto que él tenga con la pelota. Muchas gracias y hasta pronto.